Ey, es posible que te hayas sentido triste debido a un desafortunado acontecimiento reciente. O simplemente no estés en tu mejor momento y estás pasando una mala racha. Pero eh, las cosas malas son parte de nuestras vidas. Hay gente que no siempre tiene las mejores intenciones. Siempre existirá esa maldad en el mundo, no cabe duda. Pero tienes que saber algo. Tienes que saber cuánto bien hay ahí fuera. Supera con creces lo malo. Por cada persona mala haciendo algo desagradable hay un millón de bebés sonriendo. Héroes sin capa tras cada esquina y altruistas que se sacrifican por los demás. Y hay aromas buenos, dulces y suaves a primera hora de la mañana en las panaderías. Jóvenes y adolescentes dando su primer beso con toda la inocencia del mundo. Hay olores de chimeneas en los gélidos aires de invierno y sabores a sandía en los calurosos días de verano. Hay música para todo tipo de sentimiento. Melodías que alegran cualquier oído. Noches de salir con los amigos y echar unas risas o de quedarse en casa con una buena lectura. Disfrutando de la compañía de nuestras mascotas o la de nosotros mismos. Y ese cosquilleo que sientes por dentro cuando la persona que te gusta dice tu nombre, cuando ves su sonrisa. Hay muchísimo bien en este mundo. A veces solamente necesitamos que nos lo recuerden. Hay muy bien en este mundo. Hay muy bien. Hay muy bien.